Bienvenidos a la Expo Milano 2015. Estamos en esta exposición universal. Es un evento que se realiza desde el siglo XIX. Cinco años es el periodo entre una expo y la otra y dura seis meses. Estamos viviendo verdaderamente, Juan, una experiencia inolvidable. Así es, Ana. Y una vez más, comprometido con nuestra teleaudiencia, mostrándoles este tipo de escenarios internacionales. Hace 32 años que en nuestra empresa tenemos esta política de estar presentes en ferias y exposiciones para que nuestra gente tenga el contenido que realmente se merece. Nuestro padre, en el año 1992, estuvo presente en la Expo Sevilla, una de las diferentes tipos de exposiciones que se van realizando hace mucho tiempo. La próxima, en el 2020, va a ser en Dubái. Esperemos podamos estar presentes. Claro que sí. Este tipo de eventos, como bien le decíamos, se realizan desde el siglo XIX. Y el objetivo principal es dar a conocer a todos los visitantes las grandes maravillas que tiene cada país. Encontramos distintos pabellones, cada uno con sus características. Algunos tienden más a mostrar una imagen institucional, pero hay otros que nos han llamado mucho la atención. Es impresionante el intercambio cultural que se realiza en estas exposiciones. Uno va entrando a diferentes países, tiene el mundo en un solo lugar. Un millón de metros cuadrados. No nos fue fácil recorrer esta exposición. No, claro que sí. Y el tema de este evento, la Expo Milano, es la alimentación. Es así que todos los países presentan su propuesta alrededor de este lema, alimentando el mundo, energía para la vida. Como bien decías, no fue muy difícil. 20 millones de personas ya van visitando este evento. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Incluso queríamos transmitir que consideramos que ha colapsado verdaderamente. La forma de transportarnos se nos ha complicado muchísimo. Hay una especie de transporte que nos lleva a toda la periferia de la feria, pero muchas veces nos ha colapsado y nos ha sido muy difícil poder trasladarnos. Imagínense que llevamos 6 días de trabajo, son 145 países, y no vamos a llegar a poder mostrarlo todo porque hay más de 2 horas de cola para entrar nosotros a través de la oficina de prensa, vía mail. Pedimos la respectiva autorización para entrar a cada país, que funciona como una mini embajada. Lo cual, todos los protocolos que tenemos que llevar, no es muy difícil visitar a todos. Y la gente, como les repito, 2 horas de cola para entrar a un stand. Es una verdadera locura. Pero aquí estamos dispuestos a llevarle el material correspondiente a toda nuestra teleaudiencia. Claro que sí, porque con presencia activa en ferias y exposiciones, llevamos 32 años consecutivos. Estamos en la Expo Milano. Esto es impresionante, es una maravilla que queremos compartir con todos ustedes. Nos encontramos en el pabellón de Italia, el país anfitrión. Estamos en esta sala que es verdaderamente maravillosa. Hay unas pantallas de LED que transmiten la naturaleza de Italia. Hay unos espejos que, verdaderamente, ya como es alucinante, la gente queda muy sorprendida de este efecto que se genera. Quisiera que nos cuentes cuál es el concepto que quiere transmitir Italia como país anfitrión en esta Expo Milano 2015. Bueno, claro, el concepto del pabellón de Italia es el del vivero de los talentos, el vivero de Italia. Por tanto, aquí en Italia se encuentran todas las plantas que van a ser muy grandes en un futuro y van a dar todos los frutos y las ideas nuevas para intentar buscar unas soluciones a muchos problemas liados a la alimentación. Por tanto, como las plantas se encuentran en el vivero de Italia, al mismo tiempo las nuevas generaciones son como esas plantas que van a desarrollarse y van a dar las fuerzas y las ideas nuevas para vivir un futuro nuevo, un futuro increíble todos juntos. Un poco la idea esta de pasar de generación en generación. Sí, claro, es un pasaje de generación en generación, como se pasa de belleza en belleza, de arquitectura en arquitectura y de interior en interior en la parte que vemos ahora. Por tanto, en la exhibición al interior del Palacio Italia, como lo llamamos, nosotros encontramos toda la naturaleza, encontramos todas las partes que forman la identidad italiana. Pero al mismo tiempo, el Palacio Italia no solo es la exhibición aquí, hay muchas partes, hay el cardo, la carretera afuera, donde se encuentran las regiones italianas y las empresas italianas de la parte sur y en la parte norte. Y al mismo tiempo se encuentra el árbol de la vida, que es el símbolo del Palacio Italia, pero al mismo tiempo el símbolo de las fuerzas nuevas de las generaciones que van a dar esas ideas para el futuro. Bueno, increíble, verdaderamente es un desafío de no solamente pensar el paisaje, sino también la relación con las personas que integran este paisaje. Claro, se quiere no solo ver las cosas, pero también intentar hacer una experiencia todos juntos para entender que la alimentación italiana no solo es comer, comer, la alimentación es también vivir un espíritu todos juntos de cultura, de tradición y de innovación al mismo tiempo. Por tanto, la exhibición italiana ha sido creada y organizada para dar esta sensación de espíritu que nos lee a todos, no solo en Italia, pero en el mundo entero. Y el Palacio Italia es verdaderamente sorprendente, lo ven por fuera y es maravilloso la estructura que tiene. ¿Cómo se ha logrado este montaje? Bueno, todo llega del concepto de la naturaleza y del vivero de Italia. Por tanto, si usted ve también las conexiones vegetales que se encuentran en la estructura exterior, eso es una estructura muy interesante, porque no solo tiene inspiración en la naturaleza, pero al mismo tiempo la estructura es compuesta de un material que puede absorbir y tomar todos los elementos malos del aire. Y se llama biodynamic, es un material particular con el cual están hechos todas las estructuras exteriores. Y por tanto, este material puede también, el pabellón mismo puede hacer parte de la naturaleza que vemos aquí. Muchísimas gracias, Giacomo. El pabellón de Italia apuesta a una reflexión por la naturaleza. Tiene un diseño de arquitectura maravilloso. Desde muy lejos ya se puede ver el Palazzo Italia lindante al árbol de la vida. Nosotros nos quedamos aquí disfrutando de este juego de espejos que la gente verdaderamente lo disfruta de la mejor manera.